Chile. Señoras y señores, la Universidad Católica visita a Cobresal, está preparando este duelo, jugó un amistoso con el equipo del CIFUP, lo goleó, pero también habló su goleador. Hablamos de Fernando Sanpedri, que dice estar muy cómodo en la Católica, pero esa comodidad siempre es relativa cuando se termina hablando de renovación y lo que es la intención más profunda del artillero cruzado. Escuchemos en la 92.9 lo que dijo Fernando Sanpedri sobre sus ganas de seguir el UC. La verdad que estoy muy cómodo en el club, si hubiese pasado que hubiese una salida hubiese sido antes, ahora ya no estoy pensando en eso porque ya estoy enfocado 100% en Católica nuevamente. Obviamente que si me tocaba irme era para un beneficio de las dos partes, como no lo era así, entonces de ninguna manera me podía ir. Eso lo digo siempre, que si en el club no agarraba un dinero importante no era la idea, así que me quedo acá en el club, como dije, estoy muy cómodo. Pero sí me hubiese gustado tener una o tratar de poder renovar por unos años más, pero bueno, eso se verá más adelante seguramente. Así que bueno, hoy pensando en los objetivos que tenemos por delante, que son muy importantes. La palabra es Fernando Sanpedri, que quiere quedarse en la Católica, pero él dice también en otra parte de la cuña que le gustaría quedarse un año más. La negociación que no fue posible la temporada pasada, pero que bueno, yo creo que en la medida que haga goles esto se va a dar de manera natural, Baza. Pero absolutamente, absolutamente. Bueno, a mí me encanta lo que es Sanpedri por su capacidad goleadora, su capacidad de interpretar el juego también y su contagio. Yo creo que es un tipo que contagia al resto de los compañeros y para mí eso es un valor agregado en cualquier futbolista. Tiene un liderazgo muy notorio y bueno, para un 9, su nutriente es el gol, ha sido goleador y me parece a mí que es determinante para la forma de juego que tiene la Universidad Católica. Que bueno, pasó antes con muchos 9 que venían con cartel, no llegaban, o sea, llegaban y no podían rendir y me parece que en esta pasada, cuando te encuentras con un futbolista que estás rindiendo, hay que sostenerlo. Me encantó, Rodri, el contexto de la conferencia de prensa, porque la escuché completa y como hoy no se da esa posibilidad de la contrapregunta, muchas veces desde la área del jefe de comunicaciones tú quieres evitar ciertas situaciones. Entonces se le preguntó justamente por la renovación y dio la respuesta muy correcta, la típica de que no, no se dio la situación y como que pasó por alto. Y como no está esta posibilidad de contrapregunta, muy astutamente el que estaba a cargo de la conferencia de prensa le dio el pase a un colega que siempre hace preguntas de fútbol. Entonces yo dije, hizo la lectura y quiso salir del tema y salió y se fue y la conferencia iba avanzando muy tranquila, muy tranquila. Y al final de esta, el presidente de Radio Cooperativa le hace la pregunta nuevamente de la renovación y tiene que caer en esto y termina diciendo, me habría gustado renovar y esta situación que es más sabrosa para nosotros, para los medios, pero que hoy se dan poquitas esas dinámicas de que las conferencias te dejan algo un poquito más sabroso, porque el hecho de que no exista la contrapregunta lo limita mucho por la dinámica de las conferencias. Pero claramente ahí hubo una negociación que no llegó al puerto que quería más el futbolista y que, ojo, no está mal porque Católica pone sus exigencias sobre la mesa a la hora de renovar también respecto a cláusula, respecto a la cantidad de años de un contrato dependiendo del jugador, sea San Pedro, sea quien sea, y a mí me parece perfecto. El club tiene que poner sus condiciones, pero lo había pasado por alto y lo encontré muy entretenido desde la dinámica. Sí, está bien. Y aparte que los contratos hoy día por tres años, como pretendía San Pedro, son imposibles en el fútbol terreno, por más que sea una figura. Yo creo que eso lo va a ganar. Me imagino que no va a haber problema si sigue este ritmo San Pedro para que lo renueven, pero me parece que también Católica ahí opta por un camino de prudencia, Nico, que es el adecuado en estos tiempos. Sí, no sé, me parece que cada uno saca su pedazo a su tajada y también creo que San Pedro, con 33 años, y las operaciones por las que tuvo que pasar es difícil de que salte el día de mañana a otro equipo. Yo creo que también hay un tema de ajustar unas cláusulas y ahí uno quizás no conoce la profundidad de la negociación, pero por ejemplo pasó en algún momento en Colo Colo cuando hubo una negociación para lo que pasó con Vicente Pizarro, para bajar el monto de la cláusula de salida y a partir de eso firmar un nuevo contrato y extenderlo un poquito. O sea, seguramente no es solamente un tema de plata o de extensión del contrato, sino además de las garantías que le dejaba al jugador sin más nuevamente con la Católica. Bueno, a mí me quedó dando vuelta el tema de estudiantes. Qué buen delantero Leandro Díaz, qué completo. ¿Y por qué lo digo? Porque hasta hace cinco años Leandro Díaz no era tan... De hecho, no tenía pinta de ir tan lejos, tan lejos de Tucumán, y un poquito... Y ahora tiene veintinueve. Entonces, a mí me parece que hay un tipo de delantero argentino que le hace mucho daño al fútbol chileno, o al futbolista chileno. Y es este modelo. Es este delantero que es del tipo Matías Donoso, del tipo San Pedri, del tipo Leandro Díaz, tipos que van a romper derechamente, que son muy violentos quizás, son muy peligrosos. Bueno, recordemos que San Pedri en alguna oportunidad dejó muy mal herida a un arquero de Palestino. Entonces me parece que cuando se busca el delantero... Sí, sí, Cancillota. Y cuando uno busca el delantero quizás en el mercado, no sé si será más caro o más barato, pero me parece que ese tipo es al que hay que apuntarle, porque la Católica dio en el clavo acá. Yo estoy de acuerdo, y creo que es el mejor delantero que tiene hoy el fútbol chileno, y lo ha ratificado de manera sostenida a lo largo del tiempo. Católica, recordemos, ya vamos a analizar en detalle lo que viene en la próxima fecha, y van a enfrentar a conversar en un partido complejo, porque el equipo de Gustavo Huerta se hace fuerte allá en el norte. Muchachos, 7 con 30 en punto. Vamos.